Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante una gameplay en Minecraft Skyworks Y hacía bastante tiempo que no subíamos una partidita al canal y estoy aquí en solitario Así que vamos a ver que tal se nos da y si conseguimos una buena victoria Estamos aquí en team, vamos Y vamos a ver nuestros compañeros, si la lían, no la lían, así que bueno Esto es cuestión de suerte Por el momento tenemos buena equipación, pero imagino que los demás también tendrán Una buena equipación A ver, poquito a poquito vamos cruzando ya al centro, no veo a nadie que me esté apuntando directamente Pero, cuidado compi Porque nos la pueden liar, vale Manzanita, filo, tatatata, comidita y bloques Vale A ver, esa pechera me gusta, esto también y esto también, vale A ver, aquí la peña no parece moverse demasiado Esto es un nuevo mapa Que se llama Alien Así que a ver si el nuevo mapita nos da suerte Y en caso contrario pues Lo destruiré Con mis propias manos Vale, tenemos agüita Pan Aquí hay un tío ¡Ojo! No creo yo que sea mi mejor idea esto de enfrentarme a un team de mil ¿Sabes? A ver Compañado tiene lava Pero no sé yo si es buena idea A ver A ver, porque se van Ah, que no son del mismo team Vale Pues lo partimos en dos Uf, uf, uf No son del mismo team A ver, este va a pillar Eso está más que claro ¿Estoy yo solito aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy yo solito? Ponme bloques, ponme Venga, a tu cueva A ver Solo queda uno de mi equipo Y lo van a partir en dos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que estoy yo Aquí Más solo que la una Me voy a poner un chuletón Y este casquito Que es mejor Vale Aquí se están partiendo Y yo me voy a unir a la fiesta Bueno, este, ¿cómo va? Bueno, este, ¿cómo va? Eso sí, lo de golpear No lo llevan muy allá, ¿eh? Bueno, ahora sí Se ha puesto ahí Torrocoso Pero bueno Vamos a ver ¿Cuántas manzanas tiene este pavo? Se ha comido una Y todavía tiene otra ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Que me estaba golpeando alguien Desde a tomar por saco Vamos a ver Vamos a ver A ver, como te le doy Uf, uf, uf Bueno Equipación aquí Para parar un carro Hola, desconocidos ¿Me ayudáis? Gracias No, eso no me ayuda Más bien me preocupa más Este solo sabe poner Que lava A ver, a ver Para de perseguirme Para de perseguirme Estaría guay Vale, ha parado de perseguirme Eh Uf, esto nada Esto sí Me interesa Este va a morir Si no subes Mueres, amigo Uf Que tiene una espada diamante Pochísima Pero no tienes armadura, amigo No tienes armadura No Me cago en su padre Me cago en su padre De verdad ¿Y mi compañero qué hace? Bueno, chavales Estamos en la siguiente partida Y esta vez estamos en solitario Y vamos a ver si tenemos más suerte Porque desde luego Los compañeros que nos tocan La virgen de las vírgenes Vale, tenemos un arquito Ya desde el principio Y una espada Que no es la mejor del mundo Pero la vamos a utilizar A ver, voy a dejar toda esta porquería Que me dan de kit básico Porque es que O sea Me dais más porquería Y bueno, esto no, eh Esto no A ver Aquí tenemos esto Y la comida importante Tenerla a mano Vale, si no me equivoco Hay otro cofre por aquí O es cosa mía No lo sé Bueno, no vamos a perder el tiempo Y vamos a cruzar Al centro Aquí hay un tío ya Al suelo Al suelo Bueno Espérate Que me hacen el lío mío ahora Vale Me han construido una pared Pues nada ¿Qué pasa a este tío, tío? De verdad La gente hace unas cosas más raras Que yo alucino Bueno, y se cae Y se cae Pues nada Gracias Gracias por dejarme aquí Lootear tranquilo Un hacha Vale Me gusta Bueno, 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 bueno Lo que veo aquí Lo que había aquí Vale Patucos Esto me lo cambio La espada del averno La espada del averno Vale Me gusta Me gusta Y me gusta Esto me lo cambio Este tío Este tío no se pispa De nada Y va a pillar Como un campeón Hasta luego Hasta luego Venga Vale Este está cruzando Seguro Este de ahí Y este de aquí Tienen que cruzar Vale Backstabber Backstabber Bueno Si tú lo dices Vale Esto va a explotar Así que Run Pero si hay un tío aquí Hola ¿Qué tal? Venga Otro ¿Qué tal? No Conseguirás Cruzar Pero Vamos a ver No, 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 no No te tomes eso No me gusta lo que te estás tomando Eso son drogas, ¿eh? Las drogas son malas ¿Ahí está? Bueno, bueno Hola, hola ¿Qué leche me ha metido? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué cojones me estás contando? ¿Qué cojones me estás contando? ¿Qué te lo dejas me estás contando? ¿Qué? ¿Qué?